Son los siguientes. Aceite, harina, huevo, pan rallado, filete de ternera, queso, jamón, sal y pimienta. Venga, a ver, dime lo que más traigo entonces. A ver, venga. Hemos traído un poquito de queso crema. Queso crema. Un poco de queso azul, no mucho. Vale. Mantequilla. Manzanas. Ajá. Y leche asturiana. Lecha asturiana, evidentemente. Más o menos va a ser parte para el relleno del cachopo y parte para una pequeña guarnición. Ah, bueno, me parece absolutamente genial que me traigas tus ideas, pero... Hacemos los dos. Yo tengo que ser fiel, ¿eh? No, 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 está clarísimo. Tú haces el cachopo tradicional de señor mayor de barbita. Claro, que yo soy... Y yo hago el de la gente joven. Totalmente, o sea, ya te digo ya que viene hoy de modernita asturiana, ¿eh? Ojito, ¿eh? Pero bueno, yo, y sabéis que en este programa intentamos ser fiel 100% a las recetas tradicionales. Así que yo voy a hacer el cachopo tradicional. Bueno, vamos. Mientras te lo das las manos, yo voy a contar cómo lo hago yo, ¿vale? Yo lo que hago realmente es espalmar la carne, un poquito de sal, de pimienta, ¿vale? Le pongo el quesito, el jamón, espalmo otra carne, le pongo sal, pimienta, lo tapo y lo empano. Yo espalmar igual, el jamón igual, pero el queso lo que vamos a hacer es una bechamel ligera. Bueno, mira... ¿Espalmamos a medias? Espalmamos a medias si quieres, ¿vale? Es fundamental. Lo que pasa es que yo para espalmar voy a poner la tabla así a lo largo. Bueno. ¿Te quito? O si quieres, yo espalmo todo y tú vas preparando la bechamel también. Ah, pues voy a la bechamel, vale, 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 perfecto. Venga, y dejamos. A medias. Vale, cuéntanos cómo vas a hacer la bechamel. La bechamel necesitamos una ollita. Sabes que en mi cocina, tú, como en tu casa, ¿eh? Abre lo que tú quieras. Y un cazo pequeño. En el cazo calentaremos la leche. Aceite de oliva, harina, no mucho. Aceite de oliva. Pero entonces yo que no pillo ya es la mantequilla. Bueno, pues la mantequilla vamos a hacer una cosa, que es un puré de manzana al microondas. Ah, bueno, eso está muy bien, ¿eh? Apuntarse eso. Nosotros lo hacemos mucho también y la verdad que merece la pena. Microndas al final es uno de los electrodomésticos que más utilizan en todas las cocinas. Para no perdernos, ¿vale? Aceite. Vas a hacer la bechamel por un lado con aceite de oliva, ¿vale? Calentamos el aceite, no mucho. Cuando esté medio calentito le echamos la harina. Y luego echarás la... Volcamos y luego sobre esto el queso crema y el queso azul. Vale, harina la tengo aquí de la misma que... La misma que vas a usar para rebozar. Venga. Bueno, ¿qué vas a usar tú para rebozar? Voy a usar yo para rebozar. Yo no uso harina. Ah, ¿tú no vas a usar harina? No, yo rebozo con pan rallado, huevo pan rallado. No, es que mi madre me enseñó que todos los empanados son harina, huevo pan rallado. Yo también lo creía y de hecho yo lo hacía hasta para las croquetas, pero un buen amigo común, antes Paniego, que hace unas croquetas de categoría... Hace las mejores croquetas del mundo. Bueno, ya tenemos que traer las francias de croquetas. Pues Paniego hace pan rallado, huevo pan rallado. Y desde que me lo enseñó... Pan rallado, huevo pan rallado. Claro, porque él me explicaba que no tiene sentido que yo esté aquí trabajando la harina para que no sepa harina y que luego en el rebozado le vuelva a echar harina cruda que nunca llega a cocinarse. Tiene rollo. Bueno, se fría ahí ligeramente. Bueno, bueno, hay un vacío. Podríamos entrar en un... Hay un vacío. Oye, tienes la cocina impecable, que ahora te veo que estás solo y ya no tienes nadie que te eche una cama, ¿no? He hecho de menos, Antonio, la verdad, ¿eh? Pero es que el tío se ha ido de Erasmus a subir a la cocina, porque le gusta tanto eso que quería aprender muchísimo más. Y al final, bueno, le viene bien una experiencia... Pecha que se me va. Venga, tírale. Muy bien. Le estás echando la leche para hacer la bechamel base, esa bechamel que luego le vas a echar el queso. Eso, eso. Y que va a ser el relleno del cachorro. Va a ser parte del relleno junto con el jamón. Ahora trabajamos un poquito aquí la bechamel. Tengo que espalmar la carne. Pues vete espalmando, sí, a mí me queda un poquito. Vete espalmando, si quieres. Vale, venga, pues mira. Espalmamos. Fácil para espalmar, ¿vale? He siro el papel film, ¿vale? Tenemos aquí ese filetito de ternera que, fijaros lo que hemos hecho, ¿vale? Esa es su grosor real de cómo lo hemos cortado. Pues luego aquí, en el medio, abrimos, ¿vale? Y luego además, si vemos que nos queda todavía una parte un poco más gruesa, volvemos a abrir, ¿vale? Y hemos hecho como una especie de librito, que se llama eso en el mundo de la cocina. Esa es la parte de la babilla. A mí me gusta la cadera más. La cadera también, ¿no? O la tapa. Bueno, ya sabéis que somos muy de sal y pimienta. Aunque haya jamón y haya queso dentro, pues le estás echando sal, ¿no? Y pimienta tú también a la bechamel, ¿no? Sí, te he robado. Bueno, no pasa nada. Yo estoy ya para echar el queso, ¿eh? Sal y pimienta, ¿vale? ¿Quieres queso ya o qué? Sí, por favor. Venga, voy para allá. Soy tu pinche, ¿eh? Al final yo voy aquí, ¿eh? Esto está muy bien. Se ha ido Antonio y ha llegado Dani. Yo sigo aquí. Claro, total. Una cucharita. Bueno, a ver. Queso crema. Queso crema. O sea, el que más nos guste. Y queso azul, que puede ser cabrales, la pera, ya estaríamos. Ya está, ¿no? Bueno, seguimos, ¿vale? Espalmando, ¿vale? Corto aquí, ¿vale? Y pongo otra vez papel film encima, ¿vale? Y ahora saco mi espalmadera de verdad, ¿eh? Que esa además pesa, ¿eh? Y poquito a poco voy dejando caer. Así. Porque no tienes vecinos de abajo, ¿eh? Que si no... Bueno, eso es espalmar de verdad. ¿Qué conseguimos con eso? Pues un poco hacer el filete más fino y más ancho, ¿vale? ¿Tú cómo lo llevas? Yo estoy... Yo esto casi ahora prefería que me frías un poquito. Es que me huele desde aquí. Esto también te valdría, por ejemplo, para hacer un solo millo con queso azul. Bueno, ¿cómo lo...? ¿Pero enfriamos nevera o...? Enfriamos a nevera, sí. Que cuaje como si fueran las croquetas. Tanto no, o sea, no necesitamos que enfríe 24 horas ni mucho menos, pero... Pero que coja cuerpo, ¿no? Sí, que coja cuerpo. Neverita o si queremos prisa con el calor. Tranquilamente. Vale. Pues entonces... ¿Vas a recogerte todo esto? Me quedo yo espalmando, tú vas recogiendo eso y metes eso en la nevera, que sabes dónde está, porque esa es tu casa. Muy bien. Perfecto. Pues a ver si espalmo todos los filetes sin que el vecino no regañe. Y así enfriamos la bechamel. Ya tenemos la carne espalmada. ¿Vale? Recordemos, Marcos ha hecho una bechamel con queso. Que hemos metido esa bechamel en la nevera para rebosar y que coja cuerpo y el proceso es... Muy parecido. Cuéntame. Ahora lo que haremos será, tú me imagino que pondrás el jamón entero. Sí, claro. Bueno, con los cachopos a veces hay un problema. Que si quiere me pongo ahí en plan alta cocina y lo pico... Yo voy a cortar un poquito, no mucho, pero voy a cortar el jamón en trocitos, porque muchas veces al cortar el cachopo... Te lleva el jamón entero. A veces los cuchillos no son... Tienen que ser cuchillos afilados. Bueno... Vale, ¿qué más? Voy a hacerlo pequeñito, ¿eh? Más pequeñito, para que se note un poco la diferencia. ¿También? Sí, porque aparte... Joder, así tienes... Mira, te voy a dejar... Mira, es que eso es la cocina moderna. Te voy a dejar... ¿No? No, eso lo he defendido muchas veces. No tiene nada que ver con la cocina moderna. No te cambias de barrio ahora, ¿sabes? O sea, ¿no? Pero claro, yo pienso en cachopo y de verdad que pienso en un bicharraco grande. Sí, hombre, pero hay que hacer también... O sea, me lo voy a cortar. Bueno, mira, voy a tener carne para hacer otras cosas. Esto tienes carne para hacer albóndigas, claro. Sí, perfectamente. Mira, bueno, entonces ponemos... Con el jamoncito picadito. Ponemos el jamón picado en la base, un poquito de jamón. Encima, este sería el queso. Y esto lo que sí que nos da es que vamos a poder cargarlo... Aquí el fino se nos va un poco ya de madre. No, no, eso te iba a decir yo, vaya. Vamos a echar relleno. Tiene una pintaza brutal, ¿eh? Vale, entonces ponemos esto, otro poquito de jamón y ahora le ponemos tapa. Mi padre hacía uno hace años, que me recuerda mucho a una combinación que tú utilizas mucho, que es la manzana foie. Exacto. Hacía uno relleno de manzana y foie. ¿Pero nunca habéis servido en casa a Gerardo Cachopo? Eso, escalopines rellenos. Era un cachopo. ¿De el mami escalopines? Escalopines rellenos de manzana y foie. Hacíamos un salto de manzana, poníamos mi cuid, rebozábamos, freíamos. Eran pequeñines y entonces, claro, cuando freías, el foie fundía. Muy guay. ¡Guau! Es el próximo día que le das luego. Bueno, eso hay que hacerlo. Vale. No, no, ya lo tengo. Ahora lo que hay que hacer es solo el rebozado. El rebozado esperamos y ya rebozamos juntos, ¿no? Venga. Bueno, te cuento cómo va a ser mi Cachopo XXXL, que seguramente hoy estarán diciendo los asturianos que están más a favor del malagueño que del asturiano real. Con tantas X, a ver a qué hora nos sale el programa. O sea, déjate... Bueno, queso. Vamos a poner por aquí, intentando que el queso no llegue a los lados, ¿vale? Para que cuando funda un poco, ¿no? No salte. ¿Quieres que vaya pelando las manzanas mientras tanto? Venga, vete pelando las manzanas. A ver, con las manzanas, recordemos, ¿vale? Va a hacer un puré en el microondas, ¿no? Inicialmente muy fácil, pelar y trocear. Quitamos la piel y el corazón de la manzana. Exacto. Lo que hacemos es pelar la manzana. Manzana, tipo de manzana, importante para la gente. A ver, pues una manzana que sea dulce. Exactamente. Así la más común que van a encontrar en el mercado sería golden, pero valdría una rineta también, por ejemplo. La rineta a veces, lo demás que oxida es demasiado rápido. Sí, es verdad, la corta y a los cuatro segundos ahí ya está oxidándose. Exacto. Hay una que a mí me gusta mucho, que está ahora muy de moda, que es la Pink Lady. Bueno, tenemos eso que estamos cortando aquí. Lo vamos a meter, recordamos, ¿vale? El microondas, 900 vatios, 5 minutitos, tapado en fil, ¿vale? Eso es importante lo del fil, ¿vale? Vamos bien. Bueno, mientras retomo mi cachopo, que yo creo que Marco me está intentando desconcentrar para que no me salga perfecto. Pero no lo va a conseguir. ¿Vale? Corto de aquí un poquito el queso. Yo siempre digo a los chicos cuando van al restaurante que por debajo no hace falta tapar. No, no, no. La crisis está a la vuelta de la esquina. Entonces, muchas veces os ves que en cambio en este... Que le dan tres vueltas. Claro. Y dices, tú, tío, por debajo no tapa. Pero en este caso sí me interesa porque no quiero... Lo que quiero es concentración de temperatura. Bueno, perfecto. O sea, que esté totalmente hermético lo que estás diciendo, ¿no? Hermético, ¿vale? Bien. Entonces, ahora esto al microondas. Ahí está. Yo mientras sigo con mi cachopo. ¿Vale? Ahí está. Que no sé abrirlo, tío. No sé. Va, tranquilo, tranquilo, tranquilo. El modernito, el que me viene con el cachopito, ¿vale? Que no sabe ni abrir el microondas. A ver, hay una cosa que se llama abrir, ¿vale? Que es esta señal, ¿vale? Pero primero hay otra cosa que se llama... ¡Abre solo! ¡Hombre! ¡Hombre! Bienvenido a mi cocina. ¡Jolín! Venga, tírales. ¿Sabes ponerle 900 vatios? No, no, no. Mira, aquí hay un 900. 900 vatios que es allá. Y ahora le pongo el tiempo. Cinco minutitos. Y ahora... Estar. Estar. ¿Vale? Cinco minutitos. Seguimos. La leche. Carne espalmada. He puesto el queso. He puesto el jamón encima. Ahora que me sobra un poquito más de jamón aquí. Y que voy a ser generoso, lo voy a poner aquí. Para que no se salga el queso. Exactamente. Para que el queso no se nos salga. De hecho, ya estoy sufriendo con esta esquinita. Ya estoy sufriendo. Yo estaba... No te iba a decir nada para que se saliese. Claro, es que quiere que se me salga. Quiere que chisporretee en la sartén. Bueno. Es importante que esté bien cubierto de jamón para que el queso no se salga. ¿Vale? Bueno. ¿Me vas batiendo huevo el escapado o no? Venga, sí. Yo creo que eso sé. Y yo voy a ponerle la otra parte aquí al cachopo. Oye, ya estoy, ¿eh? Ya sí como tú ya, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Mira. Vuelco aquí, ¿eh? Vuelca, vuelca sin miedo. Vuelca sin miedo. Mira. Voy a echar... ¡Guau! ¡Qué pinta tiene! A ver. Si voy a coger eso o es muy delicado. Bueno, bueno. Tengo que rebozarlo ahora bien porque se ha salido por abajo. Es delicadillo. A la vuelta, a la vuelta. A la vuelta porque se ve lo que pasa. Vale. Eso es. Ahí haremos ahí el arreglo. Cachopo, Dani García. Cachopo, Marcos Morán. Asurias, Málaga. Oye, yo no sé si los asturianos serán muy contentos con tu cachopo, ¿eh? De verdad. Bueno, siempre me haces tú el... Me acoges. Te acojo, eso es verdad. No, me voy a Marbella. Bueno, es un cachopo más fino. Pero mira, en un mismo programa vais a ver dos cachopos diferentes. Y está sonando hueso microondas. Está pitando pelas. No sé si Marco sabrá que los microondas suenen. Hombre, suena. Las asturias suenan más fuertes. ¿Sabe abrirlo? A ver, dale al botón. ¡Ah! Que es el momento más chachi todo el día. Sí, sí, total. Mira lo que te decía, Dani. Yo voy ahí, mira, pero es importante, ¿vale? Esto fíjate si se ha calentado. Se calienta y está herméticamente de verdad hecho, ¿no? Aquí podemos hacer dos cosas. Y ahora sí. Bueno, dejarlo así, que no se está haciendo el vacío. Que siga asándose, pero ya está asado. Enséñalo, enséñalo, dale ahí. Ahí, ¿veis? Entonces podríamos dejarlo así. O lo que vamos a hacer ahora, que es con mucho cuidado, pinchar la esquinita. Exactamente. Para que salga el aire. Aquí y va a salir el vapor. El vapor, eso es. Y fijaros cómo sube. Y sube. Esa manera de hacer puré es absolutamente genial, ¿eh? Y encima rápida, limpia. Y natural, ¿eh? Y no oxida nada la manzana. No, no, no. Mira qué amarilla está. No, no, y huele perfectamente. Pasamos toda la manzana al vaso. ¿Mantequilla se la ha hecho directamente o se la prefieres montar después? No, no, no. Echa, echa para allá. Se la ha hecho directamente, ¿no? Ahí. En caliente, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? Sí, en caliente porque nos aprovechamos de eso. De este proceso es que hay que hacerlo en caliente. No me hagáis la manzana y luego cuando vayáis a emulsionarlo, la manzana va a ser caliente y la mantequilla no se entera. Sí, se nos ha enfriado la manzana, la sacan del bol, le pegan un toque rápido de 30 segundos para que vuelva a pillar. Y listo. Vale, ¿y ahora? Bueno, mientras súbate, yo voy a ir poniendo el aceite a calentar ya para los cachorros. Salte de cita. Ya tenemos el puré de manzana. Bueno, Marcos, ya que es aquí, ¿sabes dónde puedes encontrar un montón de recetas tradicionales? En nuestro libro. Explicadas paso a paso para que puedas hacer todas las recetas en casa. ¿Te apetece tenerlo o qué? A ver, es el típico libro que es un problema. Me lo vas a regalar y como me lo firmarás tendré que comprar uno para poder usarlo. Eso es verdad, eso me pasa a mí también, es verdad. Yo hay veces que tengo libros buenos... Por ejemplo, de Kike o de Nobu o de tal. ¿Tienes dos? No, de verdad, de Ferran, al final acaba teniendo dos. Uno para usar y el de para vender, para cuando seamos famosos. Vale, uno firmado y dos sin firmado. Uno para el restaurante y otro para casa. Ah, esa, perfecto. Bueno, puré y asá. El aceite, ¿vale? Porque he puesto aquí la sartén. Voy a coger el aceitito. Y ya lo que nos queda es empanar, ¿vale? Harina, huevo y pan rallado. En el caso de Marcos, pan rallado, huevo, pan rallado. Yo voy a empezar a rebozar, ¿eh? Venga, tírales. Y bueno, mientras se calienta el aceite, nosotros nos quedamos aquí empanando. Recordamos, Marcos, pan rallado, huevo, pan rallado. Yo, tradicionalmente, harina, huevo y pan rallado. Os presento a Cachopín y a Cachopón. Y a vosotros lo podéis elegir, que eso no le gusta a Marcos. No, no, no. Nos trata hacer de comer. Tirando ahí de Dani García, muy fácil ganar. Bueno, pero la gente te quiere también. O sea, este año más jorobado con el Barça. Ahora me quieres jorobar con el Cachopón. Ah, esto no puse. Mal año, ¿eh? Bueno, veníamos de años muy buenos. Bueno, vamos a emplatar. Mira, también el emplatado a ojito, porque claro, él lo puede coger con una manita y ponerlo. Yo no. Tengo que cogerlo así con mucho cuidadito. Súper construcciones. Así, exactamente. Tirar aquí un poquito del papel. Ahí. Vale, eso fuera. Eso fuera. Cachopo aquí. Y el puré para vosotros. Y aquí tenéis el Cachopo tradicional y el Cachopo, pues, un poquito más modernito. Y el purecito de manzana, que le viene bien al Cachopo tradicional y al moderno. Cachopo tradicional y el 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 Cachopo Gracias.